Bienvenidos a Escritura y Música. ¿Sabes cuántos huesos tiene el cuerpo humano y cómo se llaman? Bueno, el cuerpo de un ser humano o de un humano adulto tiene 206 huesos y el de un recién nacido tiene más de 300. Es bastante lógico que un bebé tenga alrededor de 300 huesos 94 huesos más de los que se llegan a tener cuando se es adulto y eso es debido a la composición que se necesita, que se requiere para el momento de nacer. Es decir, la manera en cómo opera el organismo de una mujer, de una dama, cuando está en gestación. Allí entonces empieza todo este cambio, toda esa metamorfosis y por eso se convierte a través del tiempo en 206 huesos. Bueno, también es común saber que el cuerpo humano contiene 206 huesos pero lo que no es común es entender cómo se llaman de la cabeza a los pies estos huesos. Comienzo con el cráneo, el cual tiene 29 huesos Tiene un hueso frontal, de huesos parietales, el derecho y el izquierdo Tiene un hueso occipital, de huesos temporales, el derecho y el izquierdo Tiene un hueso esfenoides, tiene un hueso etmoides Y ya sería entonces, esta parte se cumplirá la parte del cráneo Lo cual tendría entonces, siguiendo con la cara De huesos nasales, de huesos lagrimales De huesos palatinos Un hueso bomber De huesos cornetes De los cuales estamos hablando, cornetes nasales El inferior y el superior De huesos macilares El superior y el inferior Un macilar inferior, como antes lo dije Y una mandíbula, la cual es completamente Es conocida completamente como un hueso Aunque la vemos que atraviesa de lado y lado Y se conecta entonces, se está conectando Macilar superior, macilar inferior Y se conecta entonces, que se le llamaría también Mandíbula Aquí tenemos el oído El oído medio Lo cual tiene dos huesos martillo Dos huesos yunque Y dos huesos estribos Es básicamente lo que se puede entender Acerca del oído medio El cuello tiene un hueso ioides La columna vertebral tiene siete vértebras O columna de ciertas vértebras cervicales O también conocidos como columnas cervicales Tiene siete vértebras dorsales O columna dorsal Y tiene cinco vértebras lumbares Dos columnas y sacio y cosis Dos sería como parte de la columna El sacio y el cosis Los huesos del tora son 25 Un esternón Catorce costillas verdaderas Seis costillas falsas Y cuatro costillas flotantes Para la parte de la extremidad superior Dos homoplatos Dos clavículas En lo que se reconece Como el brazo tiene dos húmeros El antebrazo tiene dos cubitos O radios Y dos radios Para la parte de la mano Son en conjunto 16 huesos Que son el conjunto del carpio Diez del metacarpio Y veintiocho falanges ¿Cuáles son falanges o falangetas? Se conocen así también de esta manera También tiene en la novena parte La extremidad inferior Dos huesos en la cintura En la cintura pélvica Y el hueso cosal Los muslos Dos huesos del fémur La pierna dos rótulas Dos tibias Y dos perones El pie Tiene 14 huesos Del tarso 10 huesos del metatarso Y veintiocho falanges Entonces Es básicamente Lo que se conoce Al hablar Acerca de cuántos huesos Tiene el cuerpo Y cómo se llaman Entonces ahora Vas a poder comprender De manera más detallada Cómo se comprenden La composición de los huesos De la cabeza a los pies Y ahora no solo vas a Comprender o a Contener dentro de tu información Cuántos huesos Tiene el cuerpo humano Sino que ahora Ya sabes Cómo se llaman Cómo se llaman Cómo se llaman De la cabeza a los pies